Música Chusach, una cusca es su mejor picha Música Paloma mía ¿A dónde te fuiste a no volver nunca? ¿En dónde te perdiste para no aparecer jamás? Mucho tiempo te espero, agobiado por mis penas Buscándote por doquier desespero, con mis ojos de lágrima llenas Con el corazón herido estoy muriendo por ti Vuelve paloma, vuelve Vuelve, no seas así Si te fueras para siempre, ¿qué sería de mí? Si no volvieras nunca, ¿a dónde iría sin ti? Me cubriría la sombra, me envolvería la penumbra Vuelve paloma mía, vuelve No seas así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!